Hola a todos, bienvenidos al taller prejornadas, medios y recursos para la creación de contenido digital educativo. Me presento, soy Yadira Salas y con mucho agrado les acompañaré en esta disertación. Bueno, la ruta que abordaremos están enmarcadas en algunas consideraciones pedagógicas asociadas al uso de medios y recursos educativos, algunas herramientas de autor, algunas propuestas pedagógicas en redes sociales y algunos desafíos pendientes. Bueno, iniciaremos con algunas consideraciones pedagógicas asociadas al uso de los medios y recursos educativos. Para esta disertación he tomado como referencia cuatro documentos que de manera sucinta compilan algunas herramientas de autor con TIC para elaboración de materiales educativos e interactivos, usadas por universidades, instituciones y centros de nuestra región andina, como la Universidad de Valparaíso de Chile, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, la iniciativa del manual de estrategias didácticas que sustentan el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo la modalidad a distancia de la Universidad de las Ciencias de la Salud, elaborada en 2017 como material de apoyo, que aún no ha sido publicado, y la guía, cómo elaborar recursos de enseñanza y aprendizaje con apoyo de las TIC para la educación permanente en salud del campus virtual de Lorasconi. Cabe destacar que existen infinidades de recursos de enseñanza y aprendizaje con base a sus objetivos planteados y guías para orientar el uso de los mismos. Hoy voy a poner algunos a consideración y esto será apenas la punta del iceberg. Otra de las posibilidades que brindan las tecnologías es la ubicuidad, la portabilidad y la conectividad. El aprendizaje formal ya no tiene lugar solamente en el aula. La conexión permite estudiar, producir e investigar en espacios virtuales. Los estudiantes y participantes tienen la posibilidad de estar en red dentro o fuera del horario educativo. Observemos el video de entrevista de Nicholás Wurgles en el que explica el concepto más relevante de su artículo, los significados del aprendizaje obicuo. Traducionally, think about the distinction between formal and informal education. What happens in schools and what happens other places. I think increasingly we need to see these things in a relationship to each other and to rethink school activities in relationship to what's happening in these other environments and in the other direction for the schools to bring experiences and learning that takes place in these other environments into the classroom and into the school, especially for high school students and adolescents. The idea of a wheel with spokes, with the school is the hub of the wheel and the spokes connect that hub to these other learning environments. These other spaces are different, but the school is the one place that they share. The tremendous research opportunity that you have to study what's happening in this transformed learning environment and to look at new forms of learning, new ways in which students collaborate and work with each other. What it actually means in changing the process of learning when we put it in this ubiquitous, sort of multi-dimension, multi-faceted context. Well, it's preciso resaltar algunas definiciones de las dimensiones pedagógicas asociadas a los recursos de enseñanza y aprendizaje que utilizaremos en esta oportunidad. A mi criterio, es un modo de cualificación de las dimensiones docentes asociadas a los recursos para elegirlos. Entre ellos, la evaluación para el aprendizaje, es decir, el uso de evaluaciones y retroalimentación. Esto nos permite optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en base a resultados. Tenemos la enseñanza para el aprendizaje, que son los conocimientos teóricos y prácticos que en su aplicación permiten diseñar e implementar un aprendizaje integral, conjugando la disciplina, la estrategia, las metodologías didácticas y prácticas transformadoras, por supuesto pertinentes a los espacios y a los aprendizajes esperados según el contexto. Tenemos el aprendizaje para generar relaciones interpersonales y ambientes favorables, para promover y mejorar un aprendizaje manteniendo una buena comunicación caracterizada por la empatía, el respeto y se promueve el espacio colaborativo e inclusivo. Se pone en práctica el aprendiendo con otros, el aprendiendo de otros, el aprendiendo juntos y el aprendiendo autónomamente. El uso pedagógico de las TIC, que son los conocimientos teóricos y prácticos que permiten la incorporación de las TIC como medio para el acceso a las fuentes de información y a todo tipo de actividades educativas, con el propósito de potenciar habilidades y mejorar los aprendizajes. Y tenemos la reflexión, donde el tutor, el docente o el facilitador, desde su accionar en la comunidad de aprendizaje, debe propiciar la reflexión y el compromiso con calidad de desempeño en ambientes de diálogo. El objetivo es capturar y difundir el conocimiento existente para mejorar prácticas, identificar soluciones a problemas comunes y reconocer buenas prácticas. ¿Qué es la reflexión? A continuación, los invito a leer el artículo Aulas del futuro. La tecnología no solo resulta suficiente, publicado por el CLARIN, donde realizó una entrevista a Cristóbal Cobo, un referente a nivel mundial, sobre las tecnologías de información utilizada para el espacio educativo. Él mencionaba que el desafío no está tanto en hacer visible lo invisible, sino en repensar los espacios de aprendizaje para crear laboratorios de conocimiento, es decir, diferentes instancias de creación, de intercambio, de experimentación, de emprendimiento que trascienda las dimensiones disciplinares o asignaturas. Así tengamos más oportunidades de aprender de una manera más natural, en donde también exista más espacio para equivocarnos y experimentar juntos a otros. Les dejo el link y también el código QR para que puedan acceder. Entonces, sea la tecnología que sea, digital o analógica, esta puede ser bien o mal utilizada, tanto dentro del aura o fuera de ella. Al final del día, la transformación que se busca suele ser más pedagógica que tecnológica. Entonces, pensamos en una buena práctica cuando vamos más allá de la transferencia unidireccional de información y abrimos el espacio del intercambio y a la negociación de saberes. Iniciamos entonces el recorrido por algunas herramientas de doctor. Con estas que les voy a presentar, podemos realizar algunos productos digitales, como por ejemplo, micro documentales, infografías digitales, stop motion, joyajes fotográficos, murales interactivos, presentaciones multimedias, entre otras. A partir de este momento, cada aplicación que les comparto tendrá un código QR con el que podrán acceder a la página donde se encuentra ubicada para descargarla. De igual manera, también les dejo la página web. Iniciamos con algunas herramientas para actividades que propician el aprendizaje como colaborativo. Y para esta oportunidad les traigo el diagrama de GAN, que obviamente por su nombre, Henry GAN, tiene esa caracterización. Y este software, por supuesto, permite organizar visualmente un proyecto, cargar datos básicos, como por ejemplo, nombres, roles, responsabilidades de quienes intervendrán en el proyecto, fecha de inicio y finalización de la tarea. Y también les traigo la conocida aplicación de Google Calendario, que brinda la posibilidad de generar eventos o recordatorios en la agenda, por día, por mes y, por supuesto, con un horario determinado. Seguimos con otra herramienta para el aprendizaje colaborativo. En esta oportunidad también les traigo algunas pizarras interactivas, como Classroom Screen, que cuenta con diferentes tipos de herramientas, como dibujo de textos, símbolos de trabajo, semáforo, temporizador, códigos QR, sorteos, reloj. Y, por supuesto, todas estas herramientas facilitan adaptarlas a distintos contextos de uso. Es una pizarra interactiva online que no necesita registro. Y también tenemos AsExplice Everything, que es una pizarra interactiva en línea para reuniones, presentaciones, desarrollo de clases y puede usarse en cualquier momento y lugar. Permite construir recursos de aprendizaje a partir de videos interactivos y dinámicos. Y, además, genera instancias de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. Y también tengo otra herramienta por acá que se llama Trello, que es una aplicación para la planificación de proyectos. Es muy visual, permite armar tableros en los que se muestran las listas de tareas que comprende el desarrollo de un proyecto. Y, para la comprensión de textos, tenemos MindMeister, es decir, el mapa mental. Esta aplicación establece conexiones entre las ideas y conceptos en una organización radial. Por su estructura radial, vincula ideas de manera no lineal, en concordancia con los modos de organización de las ideas en nuestra mente, según las teorías cognitivas. Y, para la clase invertida o aula invertida, tenemos el Nearpad, que es una aplicación que permite crear contenido original y de forma cómoda, atractiva y guiada, construyendo desde simples diapositivas hasta la opción de poder incorporar elementos 3D o visitas 360. Y tenemos a Perus All, que es una aplicación que permite garantizar a los estudiantes que estén preparados para cada clase, tomando la posibilidad de convertir tareas de lecturas solitarias en actividades colectivas atractivas, además de promover el aprendizaje autónomo, la discusión y el análisis crítico. Facilita, además, construir actividades didácticas basadas en la experiencia de grupos. Los participantes pueden involucrarse de manera proactiva con la lectura al poder comentarla y cuestionarla de manera inmediata. Es ideal para la lectura. Seguimos con otras herramientas para la comprensión de textos. Y para ello, les presento las nubes de palabras. Este tipo de visualización se utiliza para identificar las palabras más relevantes o las que se repiten en un texto. Existen varias herramientas gratuitas y en líneas que permiten construir estas nubes de manera sencilla, pero en estrellas les presento algunas como, por ejemplo, Taxedo, WordArt o Wordlet. Otras herramientas para la comprensión de textos, que también les traigo hoy, son los mapas conceptuales, que se utilizan generalmente para ejercitar la comprensión de los textos o la evaluación de nuevos aprendizajes. Y son representaciones gráficas que muestran un conjunto de conceptos que estructuran un tema o un texto. En general, se utilizan para generar conexiones significativas entre los conceptos. Y la herramienta C-Map Tools es de las más conocidas para elaborar este tipo de mapas conceptuales. Bueno, ahora tenemos las presentaciones como apoyo docente. Las presentaciones nos permiten exponer contenidos motivando e interesando a nuestra audiencia con la particular visualización que se presenta en ella. Además, nos facilita la incorporación de recursos como videos, documentos e imágenes sin la necesidad de iniciar otro programa, potenciando así la interactividad entre el docente tutor y los participantes o estudiantes. En esta oportunidad les comparto Google Docs, Geniali, Prezi y HaikuDeck. Les reitero la invitación a que no se queden solo con estas herramientas que les comparto el día de hoy. Existen muchísimas. Una manera de subir de nivel de las presentaciones es hacerlas con animaciones. Así que les propongo, revisen estas cuatro herramientas que no tienen desperdicio, en especial PongToon. Esta es una herramienta online para la creación de animaciones y todo tipo de presentaciones de video. Tiene una interfaz súper amigable y además súper intuitiva. Cuenta con herramientas necesarias para comenzar a crear presentaciones y videos animados explicativos como resultados profesionales. Además, también les comparto video script, emails y slider beam. Por supuesto, algunas herramientas básicas de apoyo audiovisual para capturar videos. En este caso, tengo Cyberlink Screen Recorder y Screencast 2Matic. Por supuesto que les dejo los links para que la descarguen y la visualicen. Y otras herramientas que también les dejo para publicar y socializar la producción de los recursos educativos, materiales de apoyo, guías, infografías, presentaciones, entre otras que ustedes dispongan y contribuir a la diseminación del conocimiento en la red, les comparto SliderShare y Calameo. En los últimos años, se han registrado experiencias de escuelas que trabajan en el desarrollo de juegos con sus estudiantes. Y esto se debe a que fueron cobrando mayor protagonismo con el consumo de los videojuegos entre los chicos y las chicas. Porque la utilización del juego en el aula favorece el desarrollo de habilidades cognitivas asociadas a la concentración y a la memoria. Además, con las habilidades psicomotoras al trabajar la destreza visual, la coordinación especial que potencia las habilidades de autonomía, de autocontrol y creatividad. De seguro muchos de ustedes han escuchado a sus hijos, sobrinos, familiares o allegados hablar de Minecraft. Sí, es el mismo Minecraft. Y justamente me refiero a este juego porque está ya demostrado que es una aplicación para resolver procesos de análisis matemático y de planificación. O sea, ideal para utilizarlo en algún proyecto educativo. También les comparto BrainScape, que es una plataforma que permite buscar, crear y compartir juegos de flashcards o tarjetas digitales para la enseñanza. Este recurso digital almacena una gran variedad de tarjetas acorde a diferentes temas como ciencias, humanidades, artes, matemáticas, etc. Y Scratch, que está muy en boga para la nueva generación de nativos digitales que están programando desde la escuela básica. Para las actividades académicas y de investigación en esta era digital, tenemos otra manera de presentar de una manera interactiva los pósteres. Y tenemos algunas herramientas acá como Tingling, Small y Genial. Y llegamos a Stop Motion. Entonces, se preguntarán, ¿qué es Stop Motion? Es una técnica de animación que consiste en una serie de imágenes fijas sucesivas que simulan el movimiento del objeto. Para la elaboración del Stop Motion, se montan las fotos con las cámaras y se van tomando fotogramas por fotograma cuadro a cuadro. Entonces, es una actividad bien precisa, pero muy dinámica. Para ello, les dejo la app Quick, que se puede descargar desde teléfonos con un sistema operativo Android o Apple. Además, esta herramienta le permite incorporar textos, imágenes, tiene algunas plantillas predeterminadas y músicas y transiciones. El Stop Motion puede ser usado como apoyo docente y como estrategia didáctica para que los alumnos realicen sus proyectos. Y si quieren la atención de los participantes o alumnos esté garantizada y se atrevan además a añadir un poco de humor, tenemos los cómics, que con ellos pueden crear algunas tareas y proyectos didácticos. Pueden crear desde Avatar para cada estudiante como Pixtoon. Y además pueden crear alguna estructura a nivel de Storyboard y contar historias. También pueden, a partir de Bitstreet, crear caricaturas animadas en la clase, así como Tundu. Y llegamos a los cuestionarios. Y aquí les dejo algunos muy conocidos, como por ejemplo Google Form, que es un recurso web que permite, por supuesto, elaborar instrumentos como encuestas, recopilar información de un grupo de personas necesarias, y además te permite elaborar informes estadísticos de lo que ya quieres recopilar a partir de la implementación. Tenemos a Kahoot, que es un recurso que propicia la discusión y la interacción entre los estudiantes y el docente. Es súper dinámico y didáctico. Y visualmente es muy fácil de usar. Y tenemos Quizzys, que es una aplicación que entrega la posibilidad de gamificar los procesos de enseñanza y de aprendizaje generados en un curso. También les traigo las líneas de tiempo, como por ejemplo Remember, iSprint Suite, que además de ser visuales, las líneas de tiempo, por supuesto, permiten organizar hechos y propicia aprender a profundidad, a generar debates, a autoexpresarse, a trabajar en comunidad, entre otras. Y para que almacenes todos estos enlaces de interés y de apoyo docente, que hemos venido disertando y compartiendo durante todo este trayecto, les dejo Zimbalú y Peor Trees. Y llegamos a las infografías. Es una estrategia didáctica que propicia la síntesis, el análisis crítico, la creatividad, y podría seguir. Y para ello tenemos Easily, Pictoshart, Canva, Geniali, entre otras. Y para la producción de videos, les sugiero identificar cuál será el objetivo del video. Sea instructivo, cognoscitivo, motivador, lúdico, para que se planifiquen, elaboren el guión técnico, ubiquen música libre de derecho de autor, y recuerden colocarla en los créditos, y bueno, manos a la obra. Y para las personas que son amateurs en esta área, pues les sugiero usar Windows Movie Maker. Y para gestionarlo y publicarlo, por supuesto, la reconocida red YouTube. Llegamos a las propuestas pedagógicas apoyadas con redes sociales. Y bueno, la relación de las redes sociales y la transformación del concepto de alfabetización de aulas deben considerarlas en sus futuras propuestas, siempre que el contexto lo permita. Innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, repensando los modos de organizar el tiempo y el espacio, el protagonismo de los alumnos y los participantes en la construcción del conocimiento, y el rol de docente o tutor, es parte de las propuestas de enseñanza y aprendizaje apoyadas por redes sociales. Así que las redes nos permiten nuevos códigos de comunicación, nuevos lenguajes y nuevos modos de pensar en el espacio y el tiempo, nuevas formas de participación e intercambio de información. Además que las redes también reconoce y legitima el marco de lo pedagógico de los saberes instalados en nuestra cultura digital. Ahora bien, ¿cómo podemos aprender en las redes sociales? Buscando, promoviendo competencias de ciudadanía digital. Realizando a través del ensayo y el rol en cada plataforma. Interactuando y comprendiendo para lograr aprendizajes de múltiples formas. Ubicuo y horizontal. Tenemos a Facebook. Facebook es una red sincrónica y asincrónica y nos sirve para organizar grupos y compartir material online. Tenemos a Twitter, que es la reina de la red en tiempo real, y permite crear listas de interés, proponer el uso del hashtag para seguir el hilo de la clase y realizar búsquedas a partir de los tweaks históricos. Y tenemos a YouTube, que nos facilita el lenguaje audiovisual y la edición de videos en línea. También tenemos a WhatsApp y Telegram para una comunicación instantánea. Además, para establecer normas de convivencia en la red, como las netiquetas, promover diálogos, análisis y romper con los esquemas de las aulas tradicionales. En este caso, Telegram permite crear canales sin necesidad de disponer de número telefónico. E Instagram para promover competencias de expresión audiovisual, de interpretación y de comunicación. Algunos desafíos pendientes. Sabemos hoy con certeza que la innovación no radica en el uso de herramientas digitales, sino en modificar algunas prácticas para organizar las tareas de estudio y repensar nuestro rol docente en ese contexto. De esa manera, la integración de la tecnología debe estar guiada por lineamientos pedagógicos. Y una de las prioridades que tiene la educación formal es de desarrollar las competencias que necesitan los estudiantes para identificar y organizar el capital informacional del que disponemos en nuestra sociedad. La clave de una propuesta de enseñanza y aprendizaje reside en el diseño, la elaboración y adecuación de materiales didácticos que realiza el equipo docente. Para ello, es necesario poner a disposición a los estudiantes materiales significativos y brindarles oportunidades para el trabajo colaborativo y la construcción social del conocimiento. La curación del contenido es tu aliada como estrategia para la creación de materiales y medios y recursos. Y por supuesto, reiterar la ética al curar contenidos y respetar el derecho de autor. Y resaltar que una tecnología digital no necesariamente tiene conectividad a Internet. Cierro esta disertación dejando una pregunta al aire. ¿Y qué debe prevalecer primero en la acción formativa? ¿Las herramientas y aplicaciones o el enfoque pedagógico? Razona tu respuesta. Muchísimas gracias. 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 Gracias.